Se va a beneficiar una gran obra que quería desde que llegué a ese gobierno y desde que fui concejal la estaba craneando en esta cabeza que era buscar la conectividad escuchen bien claro, no es votar material por votarlo es buscarle un objeto en el tiempo que transforma la calidad de vida de los julianos es así como llegamos a planificar y a proyectar la conexión entre la hiela milagrosa que es la calle 11 con la avenida 4 del barrio Vistahermosa esos 350 metros más o menos de pavimentación que hoy esa gente que vive pegada a ese carreteable, a esa trocha me lo está agradeciendo ¿por qué? porque van a tener pavimentada esa vía y no solamente se benefician las familias que viven ahí y los de Vistahermosa sino que se van a beneficiar las 240 familias que van a vivir en los apartamentos que estamos construyendo en Alto del Zulia y no solamente es eso porque esa vía también va a ser el primer paso para la futura zona de diversión o futuro malecón para en algún tiempo, no lejano reubicar esas casetas de las milagrosas y pasarlas a esta nueva vía en un terreno que me han entregado al municipio de Zulia y así que la gente vaya y se divierta con tranquilidad y no tome el riesgo en la vía principal que conduce San Cayetano y pueblos de Occidente en esa inversión de prosperidad social amigos de Zulia y los amigos de Zulia que están en las diferentes ciudades y países de la tierra les mandamos un saludo especial esto es renovación para el desarrollo hoy les digo esos 5 mil millones de pesos ya tenemos para incorporarlos iniciamos la contratación en el mes de febrero de enero e iniciamos obra a fin de febrero o principios de marzo esto es diciendo y haciendo con esos 5 mil millones de pesos se va a beneficiar a parte de Brisahermosa que le vamos a pavimentar tres calles un barrio que tiene bastante necesidad de pavimentación que es Juan Pablo II donde vamos a pavimentar 11 calles en Juan Pablo II también vamos a pavimentar una L en el barrio Alto de San Antonio también estaremos pavimentando otras calles de Alto de San Antonio así como Santander, así como Francisco de Paula así como Nueva Colombia, Alfonso López y lo que más me gusta aparte de eso de ese proyecto de 5 mil millones es que le estoy tapando la cara a la clase política que ha gobernado el municipio de Zulia y que les quedó grande y que les quedó grande y lo repito dos veces les quedó grande no pavimentar dos calles importantes de Zulia como lo es la calle continua a la Plaza de Toros para que ingrese mi gente de allá de Los Pinos o llamar a La Gran esa calle que queda a dos cuadras de la alcaldía y están deteriorados parece una trocha de las veredas y la otra calle importante que me siento con satisfacción pavimentarla es una calle donde toda la clase política ha buscado ese rincón para reuniones y es el sitio conocido como Los Naranos al lado de Zulicar esa calle destapada va a quedar pavimentada con esos 5 mil millones de pesos calles que tienen más de 30 años más de 40 años tienen la vida del municipio de Zistir y no conocieron el concreto hasta que llegó este campesino a cambiarle la cara al municipio de Zulia y a traer la inversión con esos 5 mil millones de pesos más las placaboyas que pavimentamos comunidad-gobierno en Cerraeros y también el mantenimiento de la vida de Terciague en Cerraeros llegamos nosotros señores en dos años de gobierno a 9 mil 200 9 mil 100 millones de pesos sin meterlos en Cerraeros 9 mil 100 millones de pesos en dos años de gobierno con respeto a los alcaldes que han pasado por el puesto que hoy en día me encomendó el pueblo zuliano les digo lo siguiente ni sumando la inversión en pavimentación de los últimos dos alcaldes superan lo que este alcalde ha logrado en dos años de gobierno con humildad con sabiduría y con trabajo prestado ahí continuamos avanzando con nuestra renovación para el desarrollo tenemos un elefante blanco que estamos reconsiderando y recuperando poco a poco y es el cementerio de Zulia nos lo entregaron con 40 bojas que no cumplen las medidas y que no sirven de mucho pero ahí lo vamos a dar uso y logramos con una simple suma no muy lejana 80 transformar al municipio de Zulia en este año 2018 con el compromiso de todos ustedes sacamos cuánta plata para el cementerio Leonardo 80 millones de pesos mejoramos la vía de acceso hacia esta a este módulo que nos tocó adaptarnos porque no encontramos ni planos ni encontramos planificación del cementerio no había nada solamente una desolación en el mismo y en la planeación no existía una planificación del cementerio hoy la tengo por eso en el mes de enero haré una convocatoria pública acá al party y quiero que ustedes participen y si ustedes invierten tendremos muy pronto un cementerio digno porque no pienso sacar recursos del municipio sino tienen que salir del bolsillo de ustedes a través de una proyección y una oferta que vamos a hacer de bóvedas para las familias Zulianas que quieran tener su propia bóveda porque tenemos que cerrar este cementerio y tenemos que empezar a llevar a nuestros seres queridos al nuevo cementerio que quedó proyectado con errores y con falta de planeación pero tenemos que adaptarnos al mismo y seguir invirtiendo por eso quiero invitar a las familias Zulianas a que el que quiera comprar su bóveda empiece a hacerlo las primeras 500 bóvedas van a tener un descuento del 30% porque si yo recaudo la platica con esa misma platica transformo esa plata en más bóveda para ustedes y transformamos ese espacio donde vamos a llevar a nuestros seres queridos lo vamos a transformar en un parque de cementerio digno para recordar a las personas que se van de nuestras familias y de nuestro espacio terrenal así seguimos avanzando aquí le tengo una buena nueva no nos cansamos de gestionar y nos dirigimos al departamento de norte de Santander con nuestro gobernador William que llamizar la guardia presentando un proyecto de impacto para apostarle a que a la recreación al esparcimiento a la juventud Zuliana a los enamorados a los niños a todos con esta inversión que ya es un hecho porque en estos momentos está en página aquí no se hablan mentiras aquí los huevos se cacaraquean cuando ya los tenemos en el nido y no cuando supuestamente están en la barriga de la gallina aquí huevo puesto huevo cacaraqueado de resto no queremos gallinas locas en las esquinas cacaraqueando lo que no han puesto ni los huevos que no les faltan en su cuerpo aquí queremos que hoy quede un mensaje claro este parque de mil doscientos cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y seis mil más o menos o sea mil doscientos cincuenta millones de pesos es para construir el parque en el barrio alto de san antonio barrio alto de san antonio va a tener un parque así donde le apostemos a una inversión real en el tiempo donde no vayamos a tumbar nuestros árboles donde tengan donde sentarse donde le apostemos allá esa canchita para que los niños pequeños lleguen acá donde llegan los más grandes y también el gimnasio que se le hace a las personas adultas y me queda el compromiso para el próximo año un parque de setecientos ochenta millones de pesos para el barrio Azuavís se va a denominar el parque lineal y comercial de Azuavís y Nueva Colombia esa inversión llega el próximo año ya hoy en día cumpliéndole a ustedes no, 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 no no demuestre esa porque no es la última hoy en día cumpliéndole a ustedes amigos surianos con esta inversión que ya está en convenio ya está firmada ya está por incorporar ya está incorporada otra está por incorporar me puedo dar el lujo y pedirles permiso para anunciarle las bendiciones que vienen para el 2018 por eso les voy a anunciar que para el 2018 tendremos si Dios permite de lo que quedó prosperidad social no quedó perdido surianos quedó aprobado en fase 3 quedó solamente para que se le asignen recursos a un proyecto importante que es para el barrio de la milagrosa el primer barrio que me abrió las puertas en mi carrera de campaña a la alcaldía para la milagrosa llevaremos la cancha sintética futbolosa por un valor de 1140 millones de pesos para que se integren y tengan no solamente donde practicar deportes sino que tengan tranquilidad la gente que vive alrededor de la cancha y no traguen más polvo no traguen más tierra porque es muy desagradable el tierrero en tiempo de seco en tiempo de aire en tiempo de agosto de julio de septiembre y también hay barrios en los que no alcancé a llegar con la pavimentación porque solamente pude llegar a 11 barrios de los 16 pero menos uno que le llegamos con regalidad me quedan 4 barrios pendientes entonces les digo a ustedes tranquilos que cada día trae su afán y despacio que voy deprisa el próximo año estaremos firmando un convenio para terminar nuestro nuestro tema con prosperidad social que es un compromiso con el director Nemesio que esa plata viene para Zulia otro proyecto por fomentación por mil 986 millones más más los mil 140 de la cancha de la milagrosa para un total de 3 mil 110 millones de pesos algo así está la suma próxima a firmar también les quiero anunciar en Coldeporte nos queda el patinógrafo para el próximo año esa inversión va para la zona de la victoria por mil 360 así como también regresen un minutico a la pavimentación del puesto de salud allá me dijeron que porque ha pavimentado el puesto de salud y me ha pasado de largo como 60 metros lo que pasa es que para el lado del puesto de salud ahí ahí sigue la continuidad después de ese piso donde están las motos hacia este lado continúa un gran proyecto para mi gente de Astilleros que es un centro de integración ciudadana que ya tiene recursos para el 2018 centro de integración ciudadana para mi gente de Astilleros por 980 millones de pesos y un gran proyecto que es un compromiso con mis mujeres bonitas con mis mujeres lindas de Zulia todas las mujeres lindas de Zulia todas son mujeres lindas que les dije que iba a trabajar por la salud hoy les traigo la buena nueva aquí está el gerente y me puede desmentir como presidente de la junta directiva del hospital y como alcalde municipal les doy la buena nueva y a ustedes amigos que están fuera de Colombia que se acabó la corrupción en el hospital y se acabó el cuento que el hospital tenía que pasar de un año para otro con 500 con 600 millones a las costillas eso se acabó en estos momentos hemos incorporado más de 20 millones de pesos que nos han sobrado gracias a Dios pagando todas las deudas que tenía el hospital y teniendo un hospital sin riesgo y saneado al día de hoy gracias gerente por la tarea incansable que usted lleva en este hospital Moliño Pondo gracias gerente Dios no da sabiduría para equivocarnos y para reflexionar me equivoqué en dejar el primero porque estaba esperando que naciera esta nueva norma que me daba la posibilidad de colocar a un señor como este señor que viene de Villa del Rosario no es Juliana pero es una persona que hoy entrega un hospital en este corte de 2017 sin deudas al contrario tuvimos la posibilidad de aportarle para la ambulancia que llevamos para ayer 25 millones de pesos ahí es donde quiero que la gente vea para qué llegó este alcalde a Zulia yo me vine de la Y a transformar este municipio de Zulia y Dios me está permitiendo eso en el mes de enero iniciamos estudios y diseños de nuestro futuro hospital Juan Luis Londoño en el mes de junio a julio esperamos invitarlos a colocar la primera piedra del hospital Juan Luis Londoño por una suma estimada de 6 mil millones de pesos para lo cual ya cuento con unos recursos de orden nacional y municipal no paramos de trabajar y queremos seguir trabajando para ustedes hoy lo digo públicamente a partir del 15 de enero empezaremos a llevar un sueño a los cafeteros que nunca habían pensado hacerlo realidad que es llevar la salud a la zona cafetera a partir del 15 de enero vamos a reabrir un dispensario que por más de 20 o 25 años me morré y si no me equivoco no existía un servicio allí a partir de esta fecha vamos a tener allí en el plan de la guardiente ahí mismo en la policía una enfermera todos los días para el servicio de la comunidad y una vez a la semana el médico y quedamos comprometidos en llevarle odontología con una móvil que vamos a adquirir con el gerente si Dios quiere y antes de que se acabe el otro año les estaremos entregando una ambulancia para la gente de la zona cafetera y vamos a reabrir el dispensario de pan y azúcar y el dispensario de los mandos esa es una tarea que queremos llegar con la salud pero mi gente del casco urbano no se sientan celosos ni se sientan un poquito molestos porque estamos mejorando el campo para los 16 barrios del municipio de Sur les traigo otra buena nueva a partir del mes de febrero o principios de marzo vamos a iniciar una política pública en salud que es médico a su casa vamos a llevarle el médico a través de un sistema de comunicación para que atienda a su mamá a su papá a su tío aquellas personas que están discapacitadas que están con limitación física que están postradas a una cama vamos a llegarle con el médico y con la enfermera a la casa a partir del próximo año son políticas públicas que tienen que empezar a surgir en nuestro gobierno municipal así como un día les prometí que haríamos de Zulia la transformación educativa esa renovación que buscaba y es así como para el próximo año tendremos en nuestro municipio de Zulia 350 estudiantes 350 Zulianos recibiendo educación superior en la Universidad Francisco de Paula Santander y Universidad de Pamplona aportándole a ellos el 50% del pago la mitad de ese aporte lo coloca la universidad gracias a la gestión que se hizo la otra parte la colocamos nosotros los Zulianos del impuesto que pagan cada uno de ustedes por sus viviendas por sus propiedades esto es darle manejo a los recursos públicos de una manera eficiente eficaz clara pero ante todo humana que sea para la población Zuliana el beneficio y no solamente eso espero en el 2019 lograr la meta de tener 600 estudiantes en la educación superior hijos de Zulianos sin mirar colores ni mirar razas ni mirar colores políticos sino simplemente con que se beneficie un Zuliano el que el caballero está tranquilo y está feliz seguimos transformando también el Zulia en seguridad y así como a través del departamento la alcaldía de Zulia y el ministerio interior estamos haciendo realidad llevar a las yastilleros una estación subestación de policía por un costo de 3.878 millones de pesos más o menos es así como estamos llegando a las yastilleros con el primer por primera vez una estación de policía y eso le genera al Zulia un ahorro anual de 35 millones de pesos que es lo que pagamos en arriendo por tener a nuestros policías allá trabajando en la yastilleros en un año nos estamos ahorrando 150 millones de pesos que sería menos de lo que le invertimos a la zona cafetera en mantenimiento de vías terciarias y beneficiamos a 11 comunidades esto es manejar un municipio con números con estrategias por eso los invito a que los municipios de Zulia no deben ser gobernados por politiqueros y políticos sino por gerentes por personas que en la vida hayan nacido sin nada como el que el caballero y en el transcurso de mis 35 años hice una vida sabiendo jugar con los números sabiendo jugar con las matemáticas y aplicando la planificación que me da Dios con la sabiduría que tengo de él cada día hoy les digo seguimos avanzando con la renovación y el próximo año después de mitad de año espero materializar otro gran proyecto para los hijos de los Zulianos es un convenio con la universidad perdón un convenio con la empresa Trastonchalá y Traspetrólea y tenemos que hacer posible que nuestros hijos vayan subsidiado también el transporte a recibir la educación superior de la Universidad Francisco de Pablo Santander la Universidad Unipamplona la Simón Bolívar todas las universidades y también a mis niños del Senado vamos a subsidiar el transporte esto es darle manejo a los recursos de ustedes que pagan por impuesto seguimos avanzando en el tiempo pedirle a todos excusas si en algún momento he sido fuerte con mis términos y decirle que seguimos cumpliendo con la promesa aquí tiene un alcalde que no se dedica a dar para el mercado ni a pagar residuos porque le traigan chismes esas colas no existen en mi gobierno ni pagando comparentos ni sacando las motos de tránsito o las que quita la policía del Zulia aquí tiene un alcalde que se dedica a transformar sus ideas en proyecciones reales en el tiempo por eso antes de irme quiero invitar a la población presente y quiero que me pongan la última imagen ese es un gran proyecto que llevo esta sería la laguna para el año 2019 pero si en el 2018 no consigo los recursos suficientes para el proyecto les dejo notificados en estrado si el Zulia tiene 5 mil viviendas les vamos a exigir a cada vivienda un fornal y con esos 5 mil fornales y colocando la mano el material la alcaldía haremos este proyecto realidad si no conseguimos recursos de arriba lo hacemos comunidad gobierno a los que tienen las calles huertas estamos en estos momentos practicando un plan piloto comunidad gobierno donde nosotros damos el material y la gente que vive en la cuadra se encarga de picar y sacar el concreto bañado y nosotros vamos y le lo botamos con el seguimiento de un maestro experto para atapar los huecos comunidad gobierno no damos cemento y triturado porque pasa lo de siempre le quitan la medida y nos guardamos la paquita de cemento y eso no puede pasar en este gobierno eso es una de Pachapés seguimos avanzando en nuestra renovación para el desarrollo muchas gracias por permitirme expresar estas cortas palabras espero que el 2018 en diciembre me pueda demorar más exponiéndole más pero les digo hay que también asumir una falencia que tenemos ley de garantías y lo que es hasta junio no les puede firmar con B debemos seguir avanzando en la educación en la seguridad en la cultura en el deporte en la salud pero ante todo debemos de seguir avanzando en un gobierno humano en un gobierno que quiere transformar al municipio de Zulia en un municipio digno por eso todos los zulianos espero que me sigan apoyando con una gran propuesta que llevo a orden nacional y departamental derecho de igualdad en inversión de área metropolitana por eso estoy exigiendo la doble calzada Cúcuta de Zulia y puente paralelo Mariano Espina Pérez puede ser que mi voz simplemente quede en eco pero que en el tiempo las futuras generaciones le den la fuerza necesaria para que ese eco se convierta en un mandato del pueblo zuliano me despido con mucho respeto y cariño a todos los presentes y gracias por acompañarnos gracias a todo el grupo de trabajo gracias a mi gente zuliana que nos acompaña en los diferentes países seguimos trabajando y hoy no me queda más que decirles que Dios nos siga bendiciendo que bendiga sus hogares y que tengamos todos en familia una feliz navidad y un venturoso y provechoso 2018 gracias y Dios los bendiga gracias 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 gracias